Hola a todos, un saludo muy especial, Gobernación de Caldas, primero la gente y primero tu casa. Ese es el nombre que le hemos dado a nuestra estrategia de vivienda y por eso ayer y hoy, el fin de semana, estuvimos recorriendo cerca de siete municipios del departamento de Caldas. Ayer estuvimos en el hermoso municipio de Marmato, luego estuvimos en Supía, Anserma, hoy tuvimos la oportunidad de estar en Neira, inaugurando nuestra primera bloquera, luego Salamina, también descendimos hacia Aranzazu, luego llegamos al hermoso municipio de Filadelfia y ahora estamos en La Merced, un recorrido muy especial, donde entregamos cerca de cuatrocientos mejoramientos de vivienda, cercanos a los tres mil millones de pesos, pero sobre todo estuvimos con la gente, escuchamos las organizaciones populares de vivienda, los diferentes líderes comunitarios, los alcaldes, los concejales y entre todos miramos diferentes posibilidades de mejora. Estuvimos también con los interventores, con los ingenieros ejecutores y le queremos pues dar las gracias a todos porque estos mejoramientos van quedando de la mejor manera, lo que hay por mejorar lo vamos a realizar, Indudablemente este es un gran beneficio para nuestra población vulnerable, pues todos sabemos la crisis que están viviendo estos pueblos cafeteros, porque las construcciones son supremamente antiguas y la población es muy pobre, además Salamina tiene el 97% de los agricultores que son pequeños productores, entonces significa esto que hay mucha necesidad de mejoramiento de vivienda.